La Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura de Tlaxcala celebró este 30 de julio su 68º aniversario, en donde los miembros en activo se dieron cita para destacar los logros y avances que por casi siete décadas han tenido a lo largo de su fundación. La sociedad tiene la finalidad de hacer perdurar aquellos momentos que han formado la historia a través de los tiempos, refirió el presidente Armando Díaz de la Mora. En estos momentos estamos pasando por una etapa complicada, una etapa difícil, pero que es una gran oportunidad, es un gran momento para fortalecer a esta institución cultural, para replantear su organización y para seguir adelante. El sueño que tuvieron muchas gentes en Tlaxcala, que nos dijo el maestro Zahín, nuestro secretario, desde el siglo XIX, apenas 15 años después de que se formó la Sociedad Mexicana, ya en Tlaxcala teníamos el cuarto lugar nacional de participación. Este sueño se está fortaleciendo. Pues quisiera platicar, durante 45 años este edificio fue administrado primero como Casa de la Cultura, ahorita voy a rezar ese punto y después por la Secretaría de Educación Pública. Se ha concluido este convenio de trabajo, es convenio amistoso de 45 años y bueno, tenemos que reiniciar nosotros ahora sí a administrar. Mantener vigentes aquellos personajes que han tenido un papel fundamental en la conformación del Estado. Podemos presumir que estamos retomando el camino de la cultura, recordando grandes personajes, estamos trabajando con los municipios, acabamos de estar este mismo mes para recordar el nacimiento del padre del Estado de Tlaxcala, don Mariano Sánchez, que lamentablemente se ha olvidado, incluso no hay una biografía, bueno sí hay una biografía, perdón, publicada completa de él, pero necesitamos retomar estos grandes personajes. Recordar a la doctora Islao Mejía, que fue miembro de esta sociedad y fundador de la Escuela Nacional de Música y uno de los que participaron para lograr la autonomía de la Universidad de México. Durante el evento de aniversario de la sociedad, se reconoció a Guadalupe Alemán Ramírez, quien ha sido miembro distinguido de la misma y ha realizado diversos trabajos de investigación. Siempre he recibido apoyo de todos los miembros, he estado presente en las conmemoraciones que han realizado y he estado presente también en el devenir histórico de esta sociedad y de todas las aportaciones que ha hecho al Estado de Tlaxcala. Creo que las personas que trabajamos de manera institucional, de manera personal, en todo lo que es el trabajo, reconocemos el esfuerzo de esta sociedad y sabemos que en ella vamos a encontrar siempre un apoyo, sobre todo en mi caso, para los trabajos de investigación. A 68 años de su fundación, la Sociedad de Geografía, Historia, Estadística y Literatura trabaja en su permanencia mediante la valoración de una instancia que se encarga de preservar y recordar aquellos hechos que han sido referente para Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Zempualteca. Gracias. 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 Gracias.